¿Estamos listos para abordar? Ya abordamos. Ah, es cierto, hoy ando muy distraído. Nada grave, si usted no fuera el piloto. Detalles. Sí, detalles. El siguiente programa está influenciado indirectamente por grandes intelectuales que negarán su responsabilidad. Esto es En Caso de que el mundo se desintegre. Sean todos ustedes muy bienvenidos a la química, milésima, octo, centésima, octogésima emisión de En Caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirate y estoy junto a mi amigo el señor Lagarte. Ah, hola amigos de los aeropuertos. Aeropuertos. Bueno, espacio que reúne lo más variado en cuestiones de sentimientos, sensaciones y demás. Los que se van, los que llegan, los que viajan por obligación, los que viajan por placer, los que viajan por primera vez, los que viajan por centésima vez, los que querían hacer el viaje. Y se nota en sus rostros, los que van obligados a hacer el viaje. No, tienes que ir allá a la sucursal de Sepa la Madre a arreglar todo el pedo ese. Y están, y los, yo estaba pensando que hay como profesionales del viaje aeroportuario, ¿no? Y tú los ves, son los que viajan adecuadamente, que tienen para el descanso del cuello, que traen el no sé qué. Claro, que tú los ves con toda una especie de outfit. Sí, también como todo está el exagerado. No, claramente, claramente, el que dice, bueno, va a ser muchas, ¿no? Así, a lo mejor va a estar más horas en un aeropuerto buscando la conexión que viajando. Bueno, uno va mirando a su alrededor. A mí me gusta mucho el ambiente de aeropuerto. A mí también, es un lugar que me agrada. Yo lo asocio con felicidad, con alegría, con viaje, con aventura, con conocimiento. Las despedidas son... También, sí, es un espacio para las despedidas, para el volvernos a encontrar, digo, para vernos después de tanto tiempo. O para despedirnos, para nunca más regresar en la vida. Póngale, chao. Bueno, dramático, pero bueno, esos son los aeropuertos. Insisto que me gusta ver a las aeromozas desfilar de una aerolínea o de otra, ir para un lugar, para el otro. Los pilotos que pasan con sus maletitas para hacer esa especie de, bueno, de encuentro laboral. Digo, sí, desde luego van a trabajar y está mezclado todo, ¿no? El que trabaja en el aeropuerto, la policía aeroportuaria. Algunos personajes son muy, muy típicos del aeropuerto. Generalmente también son lugares de mucha tensión. Sí. De largos tiempos de espera para muchos. De momentos de intensidad de trámites. Y yo, para mí el aeropuerto es como un relax, una alegría, una felicidad con minutos de sumísima tensión. Ajá. Momentos así de, no, a ver. Las maletas, los pesos, está pesada, se pasó de peso, cuánto pesa. Pongale, sí, sí. Los boletos están bien, está todo en orden. El escáner. Claro, claro. A ver, pasaportes si se requieren, visas si se requieren. Bueno, pasaportes si el vuelo es internacional y demás. Visas si se requieren. Ajá. Vuelos a tiempos, retrasados, mirando las pantallas. Con ese delay. Ah, no, no mames y esas cosas. Bueno, migraciones es, ya lo hemos hablado muchas veces en el programa. Hay que llegar con tiempo porque realmente disfruto todo eso. Se disfruta. No me gusta llegar así de putazo y tener que estar en chingada. Obviamente. Hay gente que, sí, siempre. Cada uno en su baile porque también estará, hay gente que viaja, no le voy a decir diario, pero viaja muy, muy seguido. Sí, sí. Y entonces como que dice, bueno, no me voy a estar seis horas antes del vuelo para la chingada. No, no, sobre todo son buenos cortos. Claro, pero cuando lo que espera del otro lado del vuelo es alegría, felicidad, conocimiento, lo que cosa sea, pero positivo. Si uno como que está sin pedos, tienes que esperar cuatro horas. Ah, no hay pedo. Luego están las conexiones que ese es otro cantar. Porque ese es como una, a ver, como que entre el primer plato y el segundo plato hay demasiado tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Y tú dices, bueno, ya se me fue el hambre, ya me olvidé lo que comí, ya para dónde voy, de dónde vengo, qué hago. Y los aeropuertos tienen una particularidad. Son sitios caros. Digo, como para entretenerse, ¿no? Dicen, ah, ya me dio el hambre. Malísima noticia que te dé hambre en un aeropuerto. Bueno, decía de los profesionales de los viajes que también hacen alguna, saben a qué irle, ¿no? Vamos a comprar una manzana. La manzana más cara del mundo, pero bueno, me ocupa y demás. Bueno, migraciones, ya dijimos, la parte incómoda es quítese los zapatos, el cinturón, el reloj, dejen el celular en la bandeja. Si traen laptop, colóquenla en otro sitio. Tabledo, pierna ortopédica de titanio, quítesela, póngala en todo un sistema al que entra todo un montón de gente y que en esos momentos está la intensidad. Luego, la hueva nuevamente, ya están en otro sector, listos para otras cosas. ¿Cómo olvidar? Creo que fue, de hecho, fue la primera vez que viajé en avión, que viajamos. Sí. Y iba con un saco largo, estilo Matrix. Claro, sí, sí. Y ni siquiera estaba llegando a la revisión, sino uno de los primeros pasillos del aeropuerto. Me acuerdo, el rostro. Y había un web, dos o tres de policía. Migración, sí. Ni siquiera porque no llegábamos a migración. Tenía un pasillo, ¿no? Como que estaba de seguridad ahí. Y cuando me vieron a entrar, dijeron, no, 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 me decían. Y me hicieron señas como que abriera el saco. Eso porque ahí puede tener armas largas, una bomba atómica, es lo que. ¿Cómo va a parecerse así? Yo lo mire, es que soy totalmente inofensivo. Sí, sí, les traigo amor, les traigo paz. Pero no le gustó. Aléjese. No, sí, yo escuché que se escuchó como crack. Y me imagina del otro lado la situación y dice, ay, bueno, no me vengas a chicar el día. Obvio, obvio, obvio. Uno está en su 24-7 laboral ahí. Sí que sí. Y diciendo, no, este güey, qué traman, qué trae, por qué me la va a complicar en mi turno, ¿no? Pero no, bueno, chido. Pero sí, el lagarto suele encender las alarmas a todos los lugares donde va. Pero bueno, hay que tener en cuenta también el outfit al momento de viajar. Eso la experiencia la va haciendo uno. Sobre todo yo lo aprendí muy bien en cuestiones de calzado. Sobre todo porque te hacen sacar, poner, luego el viaje y demás cosas. Igual prefiero estar elegante, discúlpeme. No, no, la elegancia. Aunque sea una molestia. La elegancia, nunca se debatió la elegancia. Y digo, no, sí, hay gente que viaja en chanclas, que viaja en crocs, uno de cada color. Sí, sí, eso lo tenemos en cuenta. No, no, yo digo que si vas con la bota hasta la rodilla, que es acordonada, por detrás y por delante, con una especie de, claro, en el momento te van a decir, bueno, quítese las botas, vas a estar 50 minutos y luego 50 minutos para ponértelas y luego 50 minutos más. La gente espera pacientemente. Pero digo, esas cosas es como que se va aceitando a medida que uno va ganando experiencia, como todo en la vida. Y ustedes, ¿con qué se identifican? ¿A qué asocian con los aeropuertos? Algunos estarán diciendo, yo de cuando me fui de mi tierra y nunca más volví. Otros diciendo, yo nunca viajé. O sea, existe un gran porcentaje del mundo que nunca se ha subido en un avión. Otros dirán, a mí me recuerdo viajes muy satisfactorios y otros muy traumáticos, donde se movió mucho, donde me la hicieron de pedo. Ya tuvimos varias historias en el programa de problemas con migraciones. Migraciones, sí, nomás. Momentos que se ponen un poco del culo y nos hacen pasar malos ratos. En fin, cosas de aeropuertos. Ustedes son los de la radio en Bolivia. Salida de Bolivia. Salida, salida. Tremendo, porque bueno, eso le puso... Pero le puso menos tensión, porque uno dice, bueno, salir tarde o temprano voy a salir. A los humos no puedo regresar nunca más. Pero a veces cuando te lo hacen en las entradas, recuerdo algunos momentos así de tensión en varios lugares del universo. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzando, ¿por qué no sigas en los confines del espacio cósmico? Les da el capitán, Roy Arvinilo. Sí, qué sé, capitán. ¿Cómo está, Capi? Y hablamos de las cosas carísimas en los aeropuertos. Carísimas, sí. Un cafecito. Ajá. No, dejes. En cuotas. ¿Cómo se lo paga? Bueno, y el tedio, el tedio de esperar maletas, dice el capitán Vinilo. Sí, a mí se me hace... Como un juego. Amarito, yo lo veo como un juego. Hasta que se haga muy largo, ¿no? Si se hace muy, muy largo, ya no. Es un bodri, bueno, la chingada. Cualquier juego, el más divertido del mundo, si es muy largo, no. El juego se prolonga. Sí, sí. Cuestiones de... Sí. Y yo aprendí una cosa. Ajá. Esos se aprenden los primeros, no, a ver, cuando uno, en los primeros viajes y demás. Y yo veía maletas muy ridículas. A mí me gusta estar ahí donde pasan las maletas y juzgarlas. Claro, claro. ¿De quién es esa? Totalmente. Y digo, esta, Animal Print, ¿quién compró una? Y generalmente coincide. Coincide. Animal Print, y aparece dueño o dueña de la Animal Print. Pongale. Y digo, ah, la madre. Bueno, una rosa Barbie. Ajá. Una con, no sé qué. Cocoliches. Cocoliches totales. O sea, que digo, wey, no había otra más sobria. Claro, claro. Yo soy muy de maletas negras, yo, así, una cosa. Después comprendimos, ¿no? Luego comprendimos, porque... Claro, uno de la detecta... Claro, desde lejos uno dice... Me perdieron la maleta. ¿Qué maleta? La de Barbie. Ah, la madre. Bueno, es mucho más fácil de identificar. Luego nos pasaron algunos tips de ponle un lazo de algún color. Luego las calcas de encaso que aparecen ahí. Y con las calcas de encaso uno es feliz, lógicamente. Pero entendí por qué maletas tan feas. Yo decía, ¿por qué culeras? No había de otra, estaba de oferta. Se la regalaron. Y no, a veces es como, disculpa la de Animal Print, es mía. Y no hay debate. Claro, claro. Así que, bueno, esa espera, como dice el señor La Artija, yo también la tomo interiormente como una especie de quinela o de lotería. Claro, es que afortunado estoy hoy. La primera salió a la mía y los miro a todos como decían, soy la de mí, me voy y ustedes se quedan aquí a vivir. Claro. Y viceversa, ¿no? En los aterrizajes nunca tenemos una maleta sola, entonces eso es como más. Sí, bueno, pero aparece una y las otras cinco no aparecen y las otras veinticinco, no sé qué. ¿Recuerdan a Alabama donde no apareció ninguna? No recuerdo. ¿Eh? No, no recuerdo. ¿No recuerdo? No, no recuerdo. Sí, en la llegada. Ajá. Y la banda estaba afuera esperándonos y le decíamos, no, espera, no aparecieron las maletas, no aparecieron. Y ya no podía ser. Algo así de recuerdo. Y la banda no podía ingresar al aeropuerto por un tema de papeles, digamos, ¿no? Sí, claro, claro. Los aeropuertos son más complicados en ese sentido. Sí, sí, sí. Hasta que el visto tóxico, si bien recuerdo, creo, sí, 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 ingresó todo rápido, veloz, así como si fuera un anime. Digo, tengo cinco minutos hasta que me detectan. Y dijo, seguramente están en una oficina que yo sé que existe, pero que no se las puedo explicar cómo. Y entró así sin saludar, no fue, sacó las maletas de ahí y se fue para afuera del aeropuerto y dijo, síganme. Y nosotros dijimos, es nuestro héroe, este cabrón. Luego nos explicaron qué es. La policía aeroportuaria miraba toda la escena y decía, bueno, qué pedo, qué pedo. Pero bueno, más allá de todo eso, sí, son momentos de tensión y uno va aprendiendo a medida que la historia se va recorriendo. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora a este programa de radio y haz la moda. Sí que se, modita. ¿Qué asocia? ¿Con qué asocia un aeropuerto muda? Sí. Películas. Bueno, está la película de el güey que se quedó a vivir en el aeropuerto con Tom Hamm. Sí que sí. Sí, momentos de encuentros. El aeropuerto es mucho de encuentros. Cuando llega un vuelo y tú ves algunos abrazados, esos que están con letreros como señor Miyagi porque lo mandaron de alguna empresa a buscar a alguien o cosas así. O que te reciben, por ejemplo, como en Hermosillo. Bienvenido a Ciudad, señor La Garteja, ¿no? Qué momento. O sea, el recibimiento en Tarija. No me lo olvido nunca más. No manches, güey. No manches. En muchos, 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 muchos. Esto fue una fiesta increíble. Abrazo, felicidad. Bueno, está la visión romantizada de los aeropuertos y la otra. Está el lado oscuro de los aeropuertos, ¿no? Claro, claro, claro. Está el perro de la fruta en el aeropuerto, por ejemplo. Complicado. Está el perrito con oye, te empiezo a olfatear y tú dices, güey, me encantan los lomitos, pero no es momento, no te voy a acariciar. No me quieras. Claro, no me quieras. O sea, vete y así sucesivamente. Damas y caballeros, momento de presentar al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, soy Mico. ¡Venga, mi corete! ¡Mi corete! Donde poder dormir un poco sin que te boten y donde conectar el cargador, claro. Eso, en una época era como el bellocino de oro, así, buscar dónde conectar el cargador y yo creo que ahora casi todos los aeropuertos tienen más lugares donde conectar el cargador que cosas. Bueno, que jale ahora. Ahora, claro, que jale. Porque están madreados. Es buenísimo ver gente que va con su cargador enchufando por todas las terminales. A ver que este, ah, sí, disculpa. Y cuando hay uno, ven la bolita de gente que está toda, me dejan nada más cinco y luego, y así sucesivamente. Se crea entre los viajantes una especie de club solidario, una cosa así que dura momentáneamente los pocos minutos compartidos, en el mejor de los casos, y bueno, historias de vuelos retrasados, de vuelos, sí, pláticas en común y demás cuestiones porque, bueno, se está en ese menester. Y dormir, dormir lo que pasa aquí. Y dormir. Sí, sobre todo cuando la conexión, hay mucha gente que es muy habilidosa, estoy pensando en amigos, amigas, desintegrados, desintegrados, buscando justamente la economía de la cuestión. No, y hacen unas combinaciones fabulosas, o sea, Londres, Amsterdam, Berazategui, Cuajimalpa, Baja, Sube, New York, cinco horas en Houston, y para llegar a Los Ángeles. Pero me hice un chin a Los Ángeles por 20 dólares, baby. Bueno, así sucesivamente también en tiempos pandémicos, lo que fue la bajada de todos los aviones en vuelo, que decía, no hay lugares para ponerlos. Porque eso está pensado como para que los aviones estén volando constantemente. Eso fue un súper trauma que a veces me gusta dejarlo claro en el programa porque nos olvidamos rápidamente de las historias y esto lo pasamos en 2020, 2021, o sea, fue a penitas ayer. Y esas cuestiones de vuelos súper baratos ni bien comenzó la historia a reactivarse y luego volver a los precios históricos y luego superar esos precios históricos. El turismo está muchísimo más aceitado en los últimos, qué le digo, 15 años, voló, pero voló con los Instagramers, los estos, los otros, los youtubers, los recomendantes. Los low cost. A ver, los low cost, gente que logra de alguna manera descubrir que trabajos remotos y demás han hecho que haya un estallido del turismo en todas sus formas o de la movilidad de la gente a través de aviones, aeropuertos y demás, muy notable en los últimos 15 años, así con una velocidad impactante. Digo, antes en una reunión encontrabas, sí, gente, me dirás, bueno, depende la reunión, qué tan fresa o qué tan acá era o en qué grupo de gente, pero encontrabas que había algunos que te contaban la experiencia de viajar en avión. Estoy hablando de hace 20 años atrás y ahora prácticamente digo el que más, el que menos y con muy corta edad ha viajado, ha estado en la experiencia de estar en un aeropuerto. Si tú que estás escuchando nunca pasaste por esta experiencia, no te desanimes, en algún momento lo harás o si no, no, y no te pierdes demasiado. Después de todo es como un micro usero vestido de soldado o de general que pilotea una cuestión que vuela y te lleva a algunos lugares más lejos que la ruta que te tomas tú a diario para ir a estudiar, trabajar o demás. Pero así está la historia y el mico encontró donde colocar el cargador. Ah, perfectamente. Sí, sí. Aquí en la nave María Tijuana, perfecto. No todos andan también, sí, es verdad, es verdad. Somos prácticamente un aeropuerto flotante. Y así será como una vez más los sonidos de los mundos subterráneos se escucharán trepar para salir de las coladeras como el humo por las chimeneas de la factoría. Camino hacia ningún lugar, allá vamos. Aviso a la audiencia, el siguiente programa no realizó ningún tipo de promesa que le haya generado a usted algún tipo de expectativa. Si por alguna razón usted se siente defraudado por el formato, duración, contenido o utilidad del programa. Le informamos que todas las expectativas que usted pudo generar son suyas y que por lo tanto puede quedárselas. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Y en estas historias de aeropuertos llega el señor Itacate. ¿Cómo están, señor Itacate? Desde la tierra del general Zapata. Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Vienen dilatándome toda esta situación. Estuve con Campanita, Campanita como que se me enamoró. La tuve y así, pero bueno, yo ya ayer más o menos les conté el contexto de toda esta historia y ahora ustedes alertan que por supuesto es una historia de aeropuerto. Fines del año 1994 necesitamos radiotransmisores y los componentes electrónicos para transmitir y realmente eso era algo sumamente restringido a unas, como les decía ayer, unas pocas familias o comunidades puntuales que eran muy vigiladas en aquel contexto. Surgió entonces el colectivo de radio pirata y transmitíamos en el 90.1 FM con una potencia de 20 watts a un lado del kiosco de Coyoacán. Sí que sí. Bueno, ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con una aventura aeroportuaria? Bueno. Pues ahí les va. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorado! Señorita Cate, señorita Cate, favor de abordar el vuelo hacia ningún lugar. Y ahí me estaban llamando. Yo dije, de aquí soy. Bien, para poder traer los transmisores y esas cosas. Cate. Sí, no, hay un error aquí en el pasaporte. Soy el señor Itacate. Sí, en la foto parezco una mona china, es verdad, soy la señorita Cate, pero no soy el señor Itacate. Pero, bueno, la cuestión es que, complejidad, estoy pensando en un muy buen amigo, parte de, en caso de que el mundo se desintegre, que tuvo ciertos problemillas porque su nombre coincidía plenamente con un narcotraficante que estaba siendo muy buscado por Interpol. Y decía, no soy yo, eres tú, soy yo. Y dice, un momento que tenemos que ver aquí y verificar que no sé usted. A ver, complejidades, ¿no? Es cuando uno lleva el mismo nombre que alguien buscado por Interpol, por ejemplo. Osama Bin Laden, a la madre, pero usted no está muerto, no está muerto, no sé qué. Y esas cuestiones, cuando nuestro nombre a veces nos trae complicaciones. También están los rankings de pasaportes. Los, como, a ver, soy danés, pásele, señor Alphombra Roja, no hay pedo. Hay inclusive cuestiones en redes que justamente versan sobre esto en tono humorístico. Y otros que son realmente, a ver, teniendo en cuenta cuestiones de qué pasaporte necesita, cuántas visas a diferentes países. O qué tanto peo te la van a hacer. Hay pasaportes más pesados. Y pasaportes como que entras como por un tubo y pasaportes que... ¿Qué tal Colombia? ¡Puta madre! ¿Qué tal Irán? ¡Uy! Bueno, ¿a dónde va? Vio, hay cosillas. Yo creo que igual el pasaporte colombiano no es el mismo que en los 90. Se relajó un poco la cosa. Había que viajar en los 90 con pasaporte colombiano. Bueno, más allá de todo eso, el señor Itacate tiene el pasaporte mexicano. Porque soy mexicano. Y entonces, bueno, para poder tener esos transmisores y todo ese pedo, ¿a dónde había que viajar? Digo, esto es para las comunidades indígenas, para hablar de zapatismo. Revolución en México. Año 94, pleno poder y todo el pedo. Bueno, había que viajar a Berkeley, California. Sí, claro. Sí, porque había un colectivo de hippies, huerísimos, surfers, adinerados pues, que fumaban la mota y decían, vamos a ponernos chidos con gente que andan necesitando. A ver, y daban vuelta al mapa y colocaban el dedo. México, burritos, fiestas, comunidades indígenas sometidas por la dictadura democrática, prianista, la chingada, vamos a darle lo que necesitan. Bueno, a muchos de esos les gustó mucho Sáncris, ¿no? Sí, sí, a muchos les gustó Sáncris. Otros siguen en los caracoles. De esa época, claro. Sí, chiapanecos, italianos, alemanes, gente que le gusta decir, esta comida está fría y esas cosas. Bueno, mejor no hablemos. No, mejor no hablemos. A veces tienen más autoridad que el... Yo les voy a decir quién entra y quién sale aquí. Pero bueno, la cuestión es que en Berkeley, California había aquí. Sí. Y teníamos que ir uno de nosotros. Y yo dije, yo voy, sin pedos. Voy, hago todo el trámite. Yo con los hippies me llevo bien. Ajá. Soy medio hippie. Bien. Les puedo abrir mi corazón. Me llevo una bandana puesta y les hablo de tú a tú. Bueno, además de llevar una vida de hippies estos, armaban radios y nos proveían de transmisores. Bien. Las conexiones internacionales. Sí que sí. No es mamada. Y además dispositivos electrónicos para armar las radios y todo el pedo. El encargado de ir al extranjero, traer la electrónica, luego armarla, era yo, amigos. Sí, era el elegido. Sí, y bueno, la cuestión es que así, que un día que necesitamos unos transmisores y algunas cosas más, me preparé para ir al gringo. Tenía visa vigente, compramos el boleto para ir, bueno, rápidamente. Y bueno, necesitaba llevar unos mil dolarucos, mil dólares. Sí que sí. Y yo les dije, a ver, denme los mil dólares. Y todos ahí en la comunidad juntaron los dólares y yo les dije, bueno, esto ha cambiado, ahora yo vengo a ser el explotador matanga y me fui. No, 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 jamás haría eso. Pero bueno, el día del vuelo llegué apretado de tiempo, porque soy el señor Itacate. Bueno, y al aeropuerto, ¿no? Llego así con lo justo, hice el tránsito de Ciudad de México y puedo encontrar miles de justificaciones. Y bueno, hice el check-in. Y como soy muy previsor, guardé visa, pasaporte, dinero, en una cangurera riñonera como pinche le llame. Sí que sí. ¿Entiende? Bueno, la cuestión es que lo único que me quedé en la mano fue el boleto de avión. Ajá. Como se hacía tarde, pasé el control dejando las cosas sobre la cinta. Bueno, pasé dicho control y salí corriendo a buscar la puerta de embarque. Ajá. Porque insisto, cuando uno está muy corto del tiempo, empieza a tomar malas decisiones. Totalmente. Va a velocidad y la mente no da esas velocidades. Además, yo medio hippie que soy, vio un intelectual pensando en sus cosas, en cómo es la vida en Marte. Ajá. Con la suerte de que, bueno, la puerta era la única en el pasillo y corriendo, digamos que solo faltaba yo por abordar, a la puerta estaban dos azafatas, dos aeromosas, quienes amablemente me recibieron el boleto, lo revisaron y me dieron la bienvenida. Bienvenido y gracias por elegir la aerolínea tal y tal. Yo no elegí nada, pero no, no, es protocolar. Pásele, pásele. Bueno, yo suspiré de alivio y dije, al fin, mientras caminaba por el túnel, ya con esa confianza, verifico mi asiento, doblo el boleto y una de mis manos se dirigió al sierra de la cangurera y no estaba. No mames. No estaba. No mames. Sí, pero algo extraño pasó. No estaba la cangurera, ¿entiendes? No, no mames. No la tenía en la cintura, no la tenía en ninguna parte, no la tenía en el culo, no la tenía en la cabeza. La calma que sentía se transformó en una angustia increíble e indecifrable. No manches. Porque además en los aeropuertos hay puertas por las que pasas y una vez que pasas no hay retorno. No, obvio, obvio. No puedes andar diciendo, ay, me olvidé darle un beso a no sé quién. Y si hay retorno, tienes que volver a hacer un chico de cosas. Y es medio un pedo, es medio un pedo y estaba el avión y ya estaba casi carreteando hacia Berkeley, California. No iba a poder entrar. Es la vida del señor Itacate, es esto. Bueno, la cuestión es que me paré en seco, como viendo para el ciclés. Detengan todo. Detengan todo, ese vuelo no puede partir sin mí. Y, bueno, no podía pensar. Estaba trabadísimo. Quedé así como... Bueno, no sabía si seguir mi camino o dar vuelta atrás. Si seguía mi camino, me iban a faltar mil dólares por los que tenía que responder con la comunidad. Iba a regresar sin nada de Berkeley. Pero esta era la posibilidad de quedarme a vivir de mojado en Berkeley y decir, si te he visto, no me acuerdo. Lo que le faltaba era el dinero. Yo pensé que le faltaba... Me faltaba la visa. Claro, le faltaba eso. Me faltaba el otro, como se llama. Ni siquiera iba a poder entrar. Sí, es verdad, tienes razón. Pero pensaba ir abrazado al tren de aterrizaje del avión. No sé, no sabía que hacer. ¡Vagarto, no me ponga más presión! Estaba desesperado. Pensé. Está entorpeciendo el tránsito. Mezquita, decía yo. Mezquitán. A ver, bueno, recordé que no tenía un peso encima. Chale. Bueno, pesitos sí tenía, pero así, para mamás, para una propina, alguien que se bien comporte. Pero los dólares, o sea, la plata fuerte, el pasaporte, la visa que me habilitaba como señorita Cate que podía entrar y salir del cabacho. Así que algo de cordura me invadió, di vuelta atrás y salí corriendo. Las azafatas se quedaron con cara de ¡What the fuck! Bueno, que pecs, que pecs. Les dije que tenía que regresar al control, al checkpoint. Eso es como un juego. Un juego, un juego. Sí, sí, sí. No, tengo que regresar a mi checkpoint anterior porque aquí la mamé. En esta pantalla me mamé. Y dice, ¡ay no! Con la esperanza de encontrar la riñonera cangurera, como le digan. Y bueno, y abordar. Y bueno, amigos, ¿qué creen que pasó? ¿Qué? Bueno, llegué al control y todo estaba funcionando con total normalidad. Todo seguía como en una factoría. Pregunté por mis cosas. ¡Ah, están mis cosas! Dije yo. Y nadie sabía nada. No mames. O sea, me miraron ahí los del control como diciendo, ¡eh, tu pedo! Si no sabes dónde tienes el culo, güey. O sea, y nadie se enteró de nada. Chale. Porque, bueno, la cuestión es que finalmente recuperé la cangurera. Estaban ahí. Sí, sí. Al salir del aeropuerto fue un desmadre. Había que levantar el acta de pérdida. Días después tuve que dar vueltas al aeropuerto para buscar cosas perdidas. Todo para nada. Bueno, sí sirvió. ¿La recuperó o no la recuperó? Y es lo que no les puedo contar realmente. Porque si no, en Berkeley me van a denunciar. Bueno, todo, pues ahora les mando esta historia. Sí. Pero no, todo bien. Afortunadamente los compas solo me dijeron, ¡cómo eres pendejo! ¿No? ¿Sabes que yo tampoco sé si la recuperó? Me parece que no. No la recuperó. Perdió mil dólares de la comunidad y no lo colgaron de los pulgares. ¿Quién se encontró? O sea, se hicieron pendejos los de... Esto cambia totalmente la historia. Sí, güey. Yo pensé que usted regresó al checkpoint y ahí estaba la cangurera o riñonera dando vueltas por él. Se hicieron todos pendejos. Los de... A ver, ¿qué es esto? Aeropuerto Benito Juárez. No sé qué pedo. Y la cuestión es que, bueno, los compas solo me dijeron, ¡eh, cómo eres pendejo! Juntamos de nuevo la lana. No, increíble esa gente. No mames, güey. Esa gente vale oro. Bueno, tramité visa nuevamente. O sea, no recuperó nada. No recuperó nada, güey. Yo no lo puedo creer. No, está bien, güey. Disculpe, ¿me puedo sumar a la comunidad? ¡Cómo eres pendejo, güey! O sea, eres lo único que tienes que cuidar. No mames. Tenías que ir abrazadito a esa madre todo el tiempo. Te hiciste el me voy de viaje a la chinga. O sea, nunca llegaste a ir a Berkeley. No mames. No mames. Sí, después otro día. Sí, otro, no. Pero esa es otra historia. Sí, con otro rostro, inclusive, y con otro nombre, bajo un pseudónimo. Y cuando llegó nuevamente al aeropuerto, ya lo miraban, como diciendo, ¿dónde va a dejar? Sí, sí, sí. Los mil dólares que debe traer. Este trae un chingo de larucos. El pendejo se los va a olvidar. Sí, que sí. No sé, esta vez me acompañó otro compa. Claro. Claro, porque confiaron, pero hasta por ahí nomás. Dijeron, este güey, a ver, nos hace eso tres veces y se compra una casa en El Paso, Texas. La huevo. Entonces, no, esta vez me acompañó otro compa para que no me apendejara. Me dice, sí, ve tú, renovamos la confianza en ti con la gente de Berkeley, los hippies, pero te va a acompañar Juancito porque, sí, y ahí estaba, ¿no? Entonces, amigos, les mando canasta de besitos tóxicos para todos el señor Itacate. Yo lo que me debo preguntar en estos momentos es a la comunidad ahí en la tierra del General Zapata, década del 90, ¿cómo confió dos veces en el mismo señor Itacate? No sé. Me parece alucinante. Bueno, confiaron a mitad. A lo mejor el único que tenía visa es... Le lo acompañó alguien. Sí, sí, bueno, es que como mínimo, yo lo hago acompañar por tres personas de la comunidad, dos testigos y cinco doctores en objetos extraviados. Nunca más apareció esa madre. En algún lugar del mundo, varios años después, casi, ¿qué? 30 años después, debe haber alguien con la identidad del señor Itacate. Sí, claro, claro. Quizás en París, quizás en Beirut. Disfrutando de una vida increíble. Disfrutando de una vida increíble con esos mil dólares con los que seguramente fundó un imperio y haciéndose llamar señor Itacate. Totalmente. Quizás, y a lo mejor un poco más valiente, señor Itacate. Claro, claro. Y habiendo cambiado no solo su identidad, sino también su sexo. Un abrazo para el señor Itacate ahí en la tierra del General Zapata. Señoras y señores, y a la negrita de la familia. ¿Cómo está, negrita hermosa? Bueno, desde La Paz, Bolivia, quizás desde Cochabamba. Póngale. Nave amada, porque estamos en aeropuerto. Sí, sí, claro. No sabe a dónde vamos, cuál es el destino, de dónde partimos, pero hay nave amada, churrísimos de mi corazón. Pasé por una situación de adrenalina en el aeropuerto al volver de La Paz a Cochabamba. Ajá. Bueno, paseña ella, estamos en Bolivia, ella viajó de Cochabamba a La Paz y luego de La Paz a Cochabamba. Bueno, cuando yo estaba sentada en el avión con el cinturón abrochado, escucho mi nombre por el altavoz. Negrita de la familia, negrita de la familia, Black Family, se le solicita en la puerta de ingreso. Yo, intrigada, me levanto, estaba con el cinturón de seguridad ya puesto, estaba por carretear el avión. Bueno, estaba, nada, en la ventana, o sea que permiso, permiso, sí, soy yo la que nombraron y así, con pena, pido permiso a la pareja que tenía al lado. Eran mayores, obviamente no estaban muy contentos de pararse en medio del caos del abordaje. Claro, porque el abordaje es un caos y todo el pasaje, como le llaman a todos los güeyes y chavalas que estamos en el avión, se empiezan a acomodar. Sí. Entonces empiezan con qué, me voy a poner acá, la manito la voy a poner acá, él apoya brazos, acá me voy a, ya me voy como que en medio sacando los zapaticos, me pongo pa'l cuello, me acomodo, me coloco la mantita, para que empiece a carreterar el avión y me lleve, y en ese momento cuando estoy todo como desmaquillándome, alguien que está en un extremo dice, permiso, ¿puedo pasar? Y tú dices, la puta madre, ¿qué carajo tienes que hacer si te acabas de sentar? ¿Qué vas a ir al baño? No podés ir al baño cuando se está en el abordaje. No, es que soy la negrita de la familia, la que llamaron por los altavoces. Bueno, estaban ahí, tranquilones, obviamente, no estaban muy contentos, pero me dejaron pasar. Al acercarme a la puerta, veo, no a uno, sino a dos policías esperándome. Ah, chale. Sí, uno de ellos me pregunta, ¿usted es la negrita de la familia? Le digo, sí, entonces me dice, tiene que acompañarnos, por favor. ¿A dónde? Hay una situación. Ah, me mama cuando hay una situación. Situación ahí en todo, barro en todo momento, en todo lugar. Esto es una situación. ¿Buena o mala? Hay una situación. ¿Me gané algo? Mira, si tienes dos policías que te están buscando y sacando de un vuelo, la situación muy buena no va a ser, pero hay una situación. Hay una situación con su equipaje, señorita. Uh, chale. Recoja sus cosas y acompáñennos. Ajá. Y yo le dije, ¿puedo dejar algo en el avión? No. No, porque no se sabe cómo la situación va a decantar. Claro, claro. Mire, puede ser como el señor Itacate. Y yo le dije, ¿el señor Itacate? ¿El que en el 94? Sí, ese mero. Ah, bueno, acompáñenme. Y, bueno, lo único que se me pasó por la cabeza cuando me dijo eso fue que me daba vergüenza volver a hacer levantar a todas esas personas, pero tuve que hacerlo porque tuve que sacar todo lo que tenía ahí. Ah, claro. Tenía así la mochila debajo y así, le dije, permiso, perdí, perdón, perdón. Y me miraban. Además, la gente cuando pasa algo así, no escatiman miradas punitivas y juzgativas. Totalmente, totalmente. Como diciendo, esta narcotraficanta, esta asesina serial, esta seguro que ni pagó el pasaje, esta debe ser la amante del piloto, o sea, no escatiman en mirada juzgadora mal pedo. Y yo, permiso, con permisito, dijo Monchito. Y me fui llevando las cosas. Y ya con todas mis cosas, mientras caminaba de vuelta a la puerta, me preguntan, claro, porque eso es como en un juego, vas cinco casilleros para atrás, o tú ya estás paladeando, a ver, ajustándote para que, a ver cómo pegarte el putazo de levantar vuelo, y te sacan de onda, y vuelves cuatro casilleros para atrás. Bueno, ya con mis cosas, mientras caminaba de vuelta a la puerta, me preguntaban, ¿cómo vamos a pasar? Yo me preguntaba para mis adentros, en medio de la fila de gente, ¿no? Pero para bajar del avión, abrieron la pequeña puerta lateral, por donde sube el personal de aeropuerto a la manga, y uno de ellos me indicó cómo debíamos bajar. O sea, yo subí como una diosa, y estaba bajando como una criminal, por lugares que no sabía. Vio el aeropuerto, tiene como el aeropuerto para la banda, y toda una parte oscura que es, aquí están los detenidos, por aquí llevamos las mercancías. A ver, es como el detrás de escena, ¿no? Total, total. Es como que en el teatro te digan, ven tras bambalinas, y tú dices, ah, qué pedo, lo que se ve es sorprendente, y aquí hay sogas, artefactos, cosas para mover, gente ebria tirada en el piso, y esas cosas. Y bueno, y entonces, ya les digo, subí por la puerta grande, y estaba bajando miserablemente por una escalería para no caerme. Bueno, al llegar a la pista, caminé, me bajaron por la pista, caminé escoltada, como un dictador centroamericano en la década del 70, y bueno, hasta una pequeña habitación donde había un escáner. Cuando llegas a la pequeña habitación con el escáner, el corazón te empieza a palpitar otro nivel. Sí, sí, esto es otro pedo. La cuestión es que, bueno, yo en el trayecto pensaba mil cosas, qué podía haber ocurrido, a ver, pero no se me ocurría absolutamente nada. Uno empieza a revisar mentalmente qué es lo que hay en la maleta. Me habrán puesto algo. A ver, yo en un momento pierdo control de la maleta, y si ahora me abren así, hay 15 kilos de cocaína, y me dicen, ¿y esto es suyo? Y yo digo que no, y en ese momento estornudo, y digo, no, pero escúcheme la situación, y me hacen un análisis fraudulento, y me, no sé qué, bueno, entré y me encontré con tres policías ahora, más, esto ya parecía un chistorete, y me pidieron dejar mis cosas en una bandeja para pasarlas por el escáner, el escáner de los escáneres, como está la bolsa de las bolsas en cada casa, este es el escáner, el otro es así pa' pendejada, este como que te saca radiografía de tórax. Entonces, bueno, nadie hablaba, todos en silencio, en ese momento no estaba asustada, estaba muy intrigada, sumamente intrigada. Claro, claro. Y esta historia continuará. Chale. Queremos saber, bueno, ahora está en prisión, le digo a modo spoiler, nosotros le enviamos cigarros, le enviamos lo que podemos, le enviamos un beso grande también de esta manera a la negrita de la familia. Un beso. De aeropuerto, damas y caballeros, llega el Arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina. ¿Cómo está, Arcángel? Buenas y santos, como dicen que les baila Caminantes Cósmicos, acá reportándome, yo no traigo historia de aeropuerto, pero traigo a Campanita, que un poco es volar, volar con la imaginación, volar con el hada mágica, Campanita, y bueno, imagino que le preparará alguna receta. Todo el fin de semana. Todo el fin de semana, por eso, así que bueno, nosotros dijimos, ¿dónde, quién le puede dar de comer a Campanita? Sí, y aquí, y aquí, y aquí. Y el Arcángel de Avellaneda con la señora Boca Sucia, ahí dieron paso al frente, así que bueno, todas las recetas en caso de cocinar, ahí están, Campanita va a elegir, y así. Abrazo grande para el Arcángel de Avellaneda, Santa Fe, estaremos con él todo el fin de semana con Campanita aquí en la nave María Tijuana, nosotros ya estamos listos para brindar. Pues sí, güey, está toda la banda. Y brindamos, brindamos por Erika de Avenal, por Erendira, por el Omer, por el Inge de los 300, por el Chito de Zapopan, por la enfermera Tapatía, por el hijo de Tlaloc, por el Raspic, por la perra Ertierna, por Palamita Fori, por el Juvento Loco, ahí en Madrid, por el Esqueleto Humano, por Cris Dalí, por el hijo de Doña Virginia, por UC de Ciudad de México, por Y así nos despedimos porque aprovechamos nuestros monétoros por el Fombo, que nos recortan a través de la red de retransmitores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes. Sí, güey. Pero antes, señor, dígame cómo ve la tierra. La veo recorriendo museos, pasando por calles, deteniéndose en monumentos, buscando en el mapa, ah, como si fuera turista. Ah, turista, qué bien, hoy hablamos todo conjugado. Sí, güey. Aeropuertos, turismo, es que hoy es el día mundial del turismo. Y eso nos hace pensar en cuántos tipos de turistas existen, ¿no? El que le importa conocer, el que le importa un culo, el que solo quiere descansar, el que busca diversión y no le interesa demasiado qué general libró, qué batalla. ¿Dónde? El que presta atención a la ciudad o el que solo disfruta del hotel Airbnb y nunca sale ni siquiera a la ciudad a conocer, como sea Playa, Montana, Ciudad, sitios arqueológicos o turismos temáticos. También, también, claro. Hoy es el día del turismo. Un saludo. Y ahorita me das el de Instagram, ¿verdad? Claro. Que saca las fotos exactas que tiene que sacar, ya están, creo que, anotadas en algún lugar donde dice que tienes que tomar una foto así. En Tailandia tienes que hacer esto. Y son esas, nada más. Si vas a Venecia tienes que hacer eso. Les voy a pedir, por favor, luego de tantos años, absténganse los turistas que van a Pisa de hacer la foto como que están sosteniendo la Torre Pisa. Hay cosas que ya están, ya están, ya están, cabrón, ya están. Sí, sí, hay que, hay que, hay que, suelten la Torre Pisa, ya déjase, si se tiene que caer que se caiga, cabrón. Bueno, por otra parte, vayan a donde vayan también, prívense de hacer esa de que como que tengo en la mano a distancia, pequeñita, a mi pareja a lo lejos. Todas esas son muy creativas, sí, sí las entendemos, pero no hay pedo. Bueno, estamos con el turismo, estamos en el Día del Turismo, estamos pa' turistear. Un saludo pa' todos los que viven del turismo, una industria. Claro que sí. A los turistas, a los que trabajan con turistas pa' poder tener sus vacaciones y ser turistas ellos. A huevo. En fin, saludos a la Titi Viajera, saludos a nuestro guía turístico favorito del mundo, el Guachimontón. Y bueno, día también hoy, ya que estamos por México, un país muy dedicado también al turismo. Muy claro. Hoy es el Día de la Consumación de la Independencia Mexicana. En el año 1821, nos podríamos decir, le independientes. México consuma la independencia mexicana, un largo proceso, año 1821, un día como hoy. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de lunes, lunes, sí, morita, lunes. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros, así lo desea. Póngale por caso la sanduichita de Jalapa, Veracruz. ¡Feliz cumpleaños! Vamos a celebrar con Bolobanes, un beso enorme para la sanduichita. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre, un verdadero placer. Informe. Es algo que demanda a tu madre para que se entere de la vaina que haces. Hola, soy la Monique Guanaca. Besos desde El Salvador. Yo, what's up, es el Tío Grinch. Right, it's that, it's motherfuckers. Desde Parral, Chihuahua. Un gran abrazo. ¿De Cosa? Y el güerito de Sistemas. Aquí el Mico Miquel de Bilbao en el Euskadi. Espero que tengan un día fenomenal, estupendo, fabuloso, sensacional. Huesque, huesque, dance, huesque, 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 dance, ah. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre